muy mal perdedor que dio a entender como que regaló la pelea como que no estaba preparado no y la gente se fue por ahí lo que tenía que ir será por la vergüenza de alguien que fuera profesional y que no llegara preparado todo el mundo entendía que tal vez porque la sufre el contra antoni ya que se la vio negra antoni ya que en un momento está a punto de noquear a covales y covales saca 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 de la última gota del tanque y derrota ya de pero covales recibe golpes contra antoni yarde y la pelea contra antonia de autoridades fue tres meses antes si no me equivoco guardo exactamente un poquito pero incluso la de rusia aquella que estuvo mal y tuvo que recuperar y entonces eso es verdad es verdad el campamento fue muy cercano pero eso esto es para decirlo antes no para decirlo después y lo otro pelea si te está buscando 10 millones tú aceptaste tú lo aceptaste entonces como cuando hablamos de las cláusulas de canelo y por ahí nos van a decir que somos canelo lover etcétera etcétera no es que canelo está poniendo unas cuestiones leoninas de que si estás una libra más de esto no puedes hidratar no no tampoco están así fue del 24 de agosto de noviembre fue septiembre octubre y una semana fueron nueve semanas y la pelea fue complicada y la pelea fue muy complicada para covales entonces si la pelea anterior fue complicada para covales eso es cierto pero tú lo aceptaste nadie te puso un puñal en el pecho cuando vino canelo te dijo te voy a dar 10 millones tú no pensaste que tienes poco tiempo tú no pensaste que había recibido castigo en la pelea anterior tú no pensaste que tal vez tu cuerpo con 37 años ya no es lo mismo la recuperación que requiere de más tiempo no lo usa en el grano canelo dame un mes más a lo mejor que no te dice en un mes más no va a ver 10 millones entonces tú acepta yo y la que te espera euro la que te espera porque antes la lora y el tamaño de ring son cláusulas que canelo necesita ventaja ante las habilidades de charlos lo estaré explicando pronto con mi amigo el beto o carcera césar cera va a usar la plataforma del beto para meter cizaña con el tamaño del ring la lona y los guantes mira billy joe sanders ebro billy joe sanders que empezó a mentir con el tema de los árbitros que no podían ser árbitros que no fueran de eeuu y había dicho hemos llegado y habíamos llegado no me acuerdo tenía que haber un árbitro un juez un juez un juez británico y no hay y no podía ser porque texas no deja a ver vamos 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 a hablar de 400 personas en vivo ahora mismo vamos a hablar vamos a hablar todo el mundo sabe que hay dos tipos de ring hay dos tipos de ritmo más chiquitos más grandes todo el mundo sabe que hay los guantes se pactan los cuales se pactan antes de la pelea y todo el mundo sabe que todos de cuántas 11 y se aceptan la marca que puede hacer exactamente exactamente todo eso se negocia con la presencia de la comisión con la presencia del organismo que sanciona la pelea al final estamos negociando estamos negociando pero al final aquí hay una bolsa de 14 millones para ti de 13 millones que te importa si el guante es de 10 12 o 14 11 que te importa si tú estás aceptando 10 millones aparte no lo que es parejo no es ventaja lo que es parejo no es ventaja tú estás utilizando no ves que candero va a tener de pronto un guante de 4 11 estilo bfc y tú vas a tener un guante de 12 11 no no es que es igual para todo el mundo y el tamaño del ring es igual para todo el mundo y una vez que se establece el tamaño del ring tú y tu entrenador hacen una estrategia en un ring similar y tratas de imitar con los sparring lo que haría el canelo ese no es tan así no es que no es que hay una ventaja flagrante el canelo está moviendo bambalinas y que sé yo que sé cuánto yo yo no lo veo así ahora yo sí creo por ejemplo en el caso de macau se comieron el millo se comieron el millo su equipo de trabajo el consejo porque le dijeron que sí muy rápidamente a una pelea complicada le dijeron y muy y muy pegada a la defensa pensaban que podían echar un lado al rival que ya estaba pautado yo te digo esto es una total especulación yo no tengo la verdad en la mano pero en el momento y yo no sé hay quien me dice que sí hay quien me dice que no yo no sé si mauricio estaba sobre la jugada o lo sorprendió el pedido de eddie reinoso lo que sí te digo es que en ese momento en que el reinoso pide este permiso especial para enfrentar a macau no pasa mucho tiempo y el consejo dice que sí evidentemente mauricio pensó yo no creo que en ese momento mauricio pensó en la pelea del 29 de enero tal vez pensaron que iba a ser fácil buscar un step aside money para muchos uno porque si ellos lo piensan bien si ellos lo piensan bien el guardo ellos lo que dicen es ok vamos a tomar en consideración la sugerencia de reinoso y vamos a dar una respuesta con el tiempo pero fíjate que la respuesta fue afirmativa al momento al momento lo analizó y al momento por cierto ahí está silvio benítez de determar hoy que dice en mi opinión el canelo tiene un equipo cinco estrellas detrás en este mundo de intriga y chanchullos hay que estar preparado para todas las aristas posibles muy válido lo que dice ahí silvio benítez de determa y voy ebro y voy a decirte por qué y es que canelo siempre está entrenando canelo siempre está trabajando canelo tiene a reinos y compañía y todo lo hacen de primerísimo nivel ebro tú lo hemos visto en sus peleas que hemos ido lo viste ahora el primero de enero como llegó estaba en su avión estuvo en la fiesta fin de año y se fue y regresó a san diego vino con el y reynoso a trabajar con fran sainte canelo tiene un mérito inmenso señoras y señores en trabajar que no en trabajar una gran parte es la parte de su de su responsabilidad por cierto déjame decirte una cosa canelo evidentemente está rodeado ese es el signo el signo de la inteligencia rodearte de gente que es positiva y gente que te ayuda si vemos la historia de muchos grandes boxeadores empezando la mayoría la mejoría empezando por mohamer ali y terminando con mike tyson se rodearon se rodearon de trubanes se rodearon de trubanes cuánta gente iba con mohamer ali los enturas de 300 personas que lo que hacían era vivir de él cuánta gente yo recuerdo aquel famoso documental donde tyson entra con 15 personas a una joyería y a todo el mundo le empieza a regalar joyas joyas de cientos de miles de dólares una cosa importante es tener gente que te va a ayudar gente que se beneficia por supuesto que se beneficia pero que al final verá por tus intereses yo creo que los ha rodeado de gente con mucho poder y muy inteligente el tema más gana y él es el que más gana siempre y con mucha diferencia y ya digo una cosa adori entrenador por ejemplo lo mismo perdón rapidito ebro dos ejemplos te voy a dar lo mismo con berlanga en la pelea del fío y con walter que había mucha gente dijimos que anda con demasiada gente berlanga con demasiada gente para lo que ha logrado hasta ahora el prospecto que es muy bueno tiene posibilidad pero anda y además lo hemos mencionado tú y yo aquí ebro walter tiene un asesor de lujo no tiene un entourage tampoco que es shelly finkel que ya casi tiene 80 años si es que no ha pasado lo vimos bien viejito pero es un genio muchos años en el boxeo igual que fiori fiori no es tonto nada fiori es un amigo 17 gente anda con su hermano que se dio y ya se acabó de 500 personas ebro vaya día ya se pasó la gente acabamos de pasar de 500 personas por primera vez en este 2022 oye que la semana pasada estuvimos remando como si estuviéramos llegando aquí a la florida gracias sigan dándole like al vídeo por favor un like un like al vídeo de la gente de lo que leí es la que me enteré que leí el otro día y en youtube lo pueden leer ahora los tags no hacen absolutamente nada que tú pones los 500 caracteres jorge ebro no hacen absolutamente nada ****